Hola amigos, buenas noches, estamos con, ¿cuál es tu nombre? Anaís Delgado. Qué guapa es, ¿de qué municipio representas? Gracias, Aguacatlán. 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 Así es. Hermoso, ¿verdad? Claro, claro, para que vayan a visitarlo. Ok. Véngase. Platícanos algo de Aguacatlán, comida, estancia, lugares. Mira, como pueden ver, ahí tenemos la cajeta de mango, las gorditas de horno, los panecitos, la miel de abeja. Ajá. Así es, Aguacatlán está muy colorido, para que vayan a visitarnos. ¿A qué distancia está de Tepic? ¿Cómo podemos llegar a Aguacatlán? Como a una hora. Ok. A una hora nada más. Yo vengo de la Ciudad de México, llego en el avión aquí al aeropuerto, ¿a dónde me dirijo? A Aguacatlán. Pero de la terminal a una hora, ¿verdad? Así es, a una hora nada más. Pues felicidades, nos repites tu nombre. Gracias, soy Anaís Delgado, ¿qué tal? Qué guapa Anaís Delgado. Muchas gracias. Felicidades, bendiciones y que sigas adelante. Muchas gracias. Saludos a todos, buenas noches.